¡Buenos días y bienvenidos de nuevo al canal de Chronic Models! Aquí estamos de nuevo, vamos a hacer un formato un poquito diferente y vamos a hacer una transformación, concretamente será de este BMW M3C30 es una versión de circuito y la tenemos que hacer completamente de rally así que iremos a cambiar toda la decoración de esta decoración del circuito a la decoración Blaupung que condujo Pep Bassas en su día en el 1990 concretamente será la decoración del rally Usona así que vamos allá, vamos a desmontarlo pero de una manera diferente no explicaré nada sino que haremos un timelapse, pondré la cámara rápida iremos a piñón, vamos a ver cómo queda este formato ¡Venga va! ¡Al lío! ¡Gracias! 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 Porque se va aquí a tope Pues ya tenemos el BMW desmontado Completamente Lo único que dejaremos es el interior Que lo haremos a posteriori Es una cosa que normalmente hago El aspecto de carrocería primero Y luego siempre hago los interiores Porque me gusta ver el resultado Conforme vas probando el interior En el resultado final En la carrocería con la decoración Para ver el aspecto que mantiene Así que chasis Y interior Como veis lo dejaremos con su estructura Ya que esta base de circuito Solo lleva un bucket Así que tendremos que aplicarle dos buckets Y la jaula de seguridad La tendremos que modificar un poco Porque esta configuración Es la configuración que llevan en circuito Evidentemente Y la tendremos que pasar a grupo A Que sobre todo la parte esta De aquí trasera es muy diferente Solo llevan unos refuerzos en cruz Y poquita cosa más Unos pasadores también Para poner los arneses Pero esto es una cosa Que quizá Vemos más adelante Si hacemos el interior Ya Ya haremos algún vídeo quizá Bien Pues mira Aquí os enseño un poquito La carrocería Como ha quedado Completamente desmontada Fuera cristales Fuera puertas Ya que este modelo Las puertas Se abren O sea Es un modelo abrible Hay otros modelos Que son completamente Rígidos Que son Como por ejemplo Los 309 Que realicé Hace unos días Pues son completamente Una estructura Sin que Menos faena Y bueno Quitamos los cristales Quitamos los parachoques Quitamos todos los elementos Completamente Todos los elementos De plástico Para no romper nada Ya que El siguiente paso Para despintar La carrocería Es bañarlo Directamente Meterlo en la piscina De disolvente Para que se Salte toda la pintura Y dejarlo A hierro vivo Por ejemplo Aquí tenemos los parachoques También con que Los tenemos que pintar Esto es plástico Esto ya no lo podríamos Sumergir en disolvente Porque la liaríamos Muy seriamente Pero sí que Tocará lijarlo Quitarle toda la pintura Posible Usar decapador No me gusta Prefiero Tirar de lija Quitar todo lo que es Lo máximo posible De pintura Y calca El parachoques trasero Es igual Tenemos los paneles laterales Las luces Tenemos el alerón Y todos los elementos Chiquititos Los cristales Sobre todo Mira También os enseñaré Las puertas Mira Me dejé aquí El retrovisor Suerte que le he visto A ver Todo lo que no entre Con un destornillador plano Con mucho 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 Cuidado Siempre uso un punzón O una aguja Como esta Sin super larga Porque me ayuda mucho Hay que tener cuidado No pincharse Porque Nos podíamos hacer pupita Rápidamente Tenemos todo frontal Con las luces sacadas El anagrama Tan famoso De DMV Las partes traseras Sobre todo Los transparentes Es lo que tenemos Que tener más cuidado Pero bueno Ya lo tenemos desmontado Así que Si lo introduciré todo Siempre lo meto todo En un tupper Porque así Seguro que no se me pierde nada Todos los vehículos Aunque haga dos vehículos iguales Que concretamente Desde este DMV Tengo que hacer dos vehículos iguales Siempre lo dejo En tupper separado No me gusta mezclar las piezas Ya que Sé que uno es de uno Y el otro es de otro Si alguna pieza no cuadra O lo que sea A veces se pierden Así y para allá Y no me gusta No me gusta Sobre todo Los transparentes En papel de cocina Los envuelvo Primero uno Y luego el otro Porque lo que no quiero Es que se rayen Ya que son cositas Muy delicadas Y las prefiero tener Bien tapaditas Y que no se estropeen Porque es uno de los puntos Que aparte se ven mogollón Una vez la maqueta está acabada La verdad es que canta mucho Un rayajo En medio de la De las ventanas Así que Bien tapaditos Vamos a envolverlo Y con esto Ya nos iremos al siguiente paso Que será Despintarlo Que eso ya lo haremos Fuera de cámara Y lo dejaremos Bastante listo ya Ya os enseñaré Una muestra Como queda Y lo dejaremos Listo ya Para pintura Así que A tope Pues como vemos En imágenes La carrocería Está completamente Desnuda De la pintura anterior Y nada Ya una vez A color de chapa Pues empezaremos A aplicar ya Lo que es La pintura De color blanco Que será La imprimición Que usemos Ya de fondo Y el color de fondo Para poder aplicar La decoración nueva Así que Vamos allá Y ahora os lo enseño Bien pues aquí tenemos ya Todos los elementos Pintados en blanco Con la imprimación Y ya listos para hacer La decoración final Así que mira Aquí tenemos la puerta La otra puerta Los parachoques El alerón Y lo que es La carrocería En las puertas No hemos terminado De la parte superior Pintarla de imprimición Ya que Con que serán Los marcos negros No nos hemos querido Liar mucho Así que Aquí tenemos Todos los elementos Ya A puntito A puntito Para poner Ya Lo que sería La enmascaración Enmascarar Todo el vehículo Como estamos viendo En estas imágenes Le hemos enmascarado Y le hemos pintado De azul El típico azul Que tiene la decoración Blaupun Y nada Como veis Este es el resultado Que tiene La decoración Blaupun Y aquí Ya Todo el escritorio Todo el taller Preparado Para empezar A aplicar las calcas Que ahora veremos A continuación El tema Agene El tema A continuación Deuckles Devoc De broadcasting Solo Que está De E ¡Suscríbete al canal! 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 y no me acaba de convencer así en lo cual quizás sea un poco más complicado un poquito más difícil pero bueno no nos asusta la dificultad sin que vamos allá y lo haremos de esta manera ahora encolaremos también las barras aquí en su lugar que van justo aquí una gotita de nada y esta va aquí con su respectiva gotita también y un pelín sin pasarnos de activador bien lo cual ya tenemos la parte más importante que es cockpit con las barras y el tablier ahora ya introduciremos lo que son los buckets y empezaremos a hacer las tiras de los cinturones a cámara rápida así que si nos importa le doy ya cámara rápida y así vamos aligerando un poquito el proceso mucho más alegre y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y ya está. Y ya está. Un tornillo por aquí. Otro tornillo por aquí, que estos dos tornillos son los que sujetan lo que es la base con el cockpit. Vale, bien. Tampoco hace falta apretarlo como si la fin del mundo se tratase. Ahora sí que esto es un momento delicadito, que tiene que encajar todo súper bien, sin romper nada. Vale. Pues son cuatro tornillitos. Los cuatro tornillitos que son un tanto delicados. Los recoyamos, no los apretamos del todo. Lo dejo aquí. Vale, perfecto. Le voy al otro extremo. Por aquí. Por aquí. Eso, cosa sencilla y fácil. Y como os he dicho, al final de todo el video, ya pondré las fotos finales. Me faltaría más. Así veis el modelo acabado. Y ya prácticamente será el final del video. Y como siempre digo, y aprovecho cada momento que se me ocurre también, porque a veces ni pienso. Gracias por estar ahí. Vamos creciendo el canal poquito a poco. Suscribiros. Estamos a nombre de Chronic Models en las diferentes plataformas. Hay Instagram, cuelgo cositas. En Facebook también. Y sobre todo aquí en YouTube. Y nada. Ya tendríamos el modelo ensamblado. Faltará ahora la colocación de las calcas de Tecnomagnesio en las llantas. Ya tendríamos el coche prácticamente montado. Faltan los detallitos que hemos comentado. Las antenas aquí, los faldones. Y prácticamente ya estará. Así que una vez finalice esto, os emplazaré a continuación. Las fotos finales. Y a tope. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.